en el vídeo el día de hoy vamos a preparar unas mollejas al carbón en el asador ya tenemos las mollejas están aquí a ver si los alcanzan a ver pero bueno vamos a esta es la molleja en este que en esta ocasión vamos a marinar y después las vamos a poner directas al fuego entonces obviamente en la parrilla entonces todo lo que sea membrana hay que quitarlo porque no va a aparecer chicle esto y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.